hola hola parandoleros cómo están muy muy buenos días como siempre me da muchísimo gusto saludarlos en la información de los espectáculos recuerden quedarse en casa si no tienen que salir no salgan quédense en casa y sigan las indicaciones de este mundo que hoy está muy complicado vamos con la información de los espectáculos porque pues ya viene la voz azteca no se anunció que es el 30 de marzo el estreno de la nueva versión donde vamos a ver a cristiano adal a ricardo montaner a belinda y a la josa pues resulta que en la duda que nos asaltaba era habrá voz o sea la van a suspender van a tener público en el en el programa porque programas como enamorándonos ya no tienen público ya no tienen público pero bueno por el momento lo que les podemos decir es que si habrá voz el 30 de marzo yo supongo que también va a tener que cambiar la dinámica al momento de esa euforia que tiene el participante al ser seleccionado porque pues yo creo que no lo van a poder abrazar ni besar como en otros programas y las cosas tienen que ser diferentes tiene que haber una reacción distinta en este momento las cosas tienen que ser distintas la voz azteca a las 7 de la noche el próximo 30 de marzo vamos con mauricio ochman la semana pasada él a través de sus redes sociales confirmó la separación con aislinda vez ahora es momento de que mauricio a través de sus plataformas digitales felicitó a su expareja y es que mauricio reapareció en redes y escribió happy birthday a esta gran mujer y madre amorosa dice aquí que sea un año increíble aislinda vez lleno de puras cosas lindas kai y yo celebramos y honramos tu vida feliz cumpleaños fue lo que dijo mauricio okban al publicar un mensaje a su expareja bueno la que no la está pasando nada bien es dana garcía pero además la visita de dana garcía el diagnóstico de dana garcía de coronavirus ha puesto de cabeza a los actores mexicanos a dana en este momento tiene coronavirus y lo que sucede es que ella visitó méxico ella vino a cobrar regalías a la asociación nacional de intérpretes y al momento de tener contacto con las personas al cobrar su cheque estas personas en este momento están en cuarentena por eso decidieron poner en cuarentena a la asociación nacional de intérpretes que no es la misma de actores aquí cobran regalías y bueno ella escribió eternas gracias por sus mensajes estoy bien me siento bien lo importante es que cuiden de ustedes de sus seres amados y capital capitalicemos de esta gran oportunidad de conectar amarse mucho altas frecuencias para ti fue lo que escribió dana garcía por otro lado sujei ábrego también dijo estar muy preocupada por la cuestión de el coronavirus porque ella estaba formando parte de la asociación nacional de intérpretes fue a que le diagnosticarán la doctora le dice no usted no le vamos a hacer la prueba pero en su receta le ponen que si podría tener coronavirus ella habló en las redes sociales y lo único que hizo fue pues alertar muchísimo a los actores y ella está realmente muy preocupada y siento que en algún momento perdió un poco los estribos así como saben el día de hoy en nuestras instalaciones de la andy presentamos un cartel que dice que estábamos fuera del servicio porque se presentó una socia que dio positivo al covid esta socia seguramente no lo sabía y cuando salió del país se dio cuenta obviamente por prevención vine al iner porque desde hace 15 días presente un cuadro de asma aunque no se me había presentado tomé antibióticos y si aquí estoy afuera de las instalaciones del iner quiero decirles que llegué a la una de la tarde solamente que presentes o que menciones que tuviste contacto con alguien te reciben si no te dicen vete con tu doctor particular para que tú pagues son las cuatro y media de la tarde bueno he estado esperando casi cinco horas me recibe sólo hay dos doctoras que entiendo que estén cansadas y hartas le di los síntomas y sólo me dio esta hoja que dice sospechosa de covid y le dije doctora yo estoy grabando sólo tengo tos seca no tengo fiebre por favor hágame la prueba mejor su respuesta fue así estamos en tercer mundo no hay pruebas díganme si es una irresponsabilidad que nuestro presidente no haya cerrado los vuelos que no haya puesto las medidas necesarias y que vengan y los contaminen estoy muy molesta porque seguramente voy a tener que dejar de trabajar siempre sencillamente porque no me pueden hacer la prueba porque para ellos es fácil decir vete a tu casa hay mi trabajo soy sospechosa de covid a muy bien y si me pongo mal qué pasa vete a tu casa y muérete en tu casa si estoy muy molesta y estoy aquí afuera de las oficinas porque además hay policías afuera que te dicen no si no tienes síntomas vaya con su doctor particular estoy muy enojada muy molesta porque no hay medidas de control y esta pandemia se va a controlar sólo con las empresas socialmente responsables que están haciendo lo que se debería de haber hecho desde hace mucho tiempo decirles quédate en tu casa y decirles a los extranjeros no entren y decirnos a nosotros no salgan así de sencillo pero que te den una hoja sin hacerte la prueba diciendo eres sospechosa de covid nada más porque te duele la garganta es una irresponsabilidad total y se los comparto porque estoy muy muy molesta y claro que voy a cantar las órdenes porque me preocupa y hoy no fui a grabar porque me preocupa muchísimo muchísimo contaminar a mis compañeras que tienen hijos a mis compañeros actores que tienen más de 60 años pero que yo que pago mis impuestos no tenga derecho a una prueba es absurdo es totalmente absurdo y ojalá compartan este vídeo porque no nos merecemos esto así de sencillo no nos lo merecemos no es justo no quiero pensar de verdad la gente que está grave cómo se va a morir ahí adentro porque solamente si estás grave te dicen te reciben miren el papelito papelito váyase a un centro de salud entonces que claro tienes que decir necesito pagar un médico particular y vas a tener que ir a un hospital para pagar 40 mil pesos para que te hagan una prueba en la que todos tenemos derecho así de sencillo sí sí quédate en tu casa porque aquí si tú sales eres expuesto a cualquier estupidez y lo peor del caso tu salud está comprometida si no no tengo COVID porque me siento bien pero nada más por este papel me voy a quedar en cuarentena así porque no me quiero hacer sentir responsable de que haya contagiado a alguien pero por qué porque aquí no decidieron que no me pueden hacer la prueba porque no alcanza porque la respuesta fue estamos en tercer mundo es indignante qué complicado tema de sugeyábrego y esperamos de verdad que esté súper súper bien ahora en televisa también hay alerta porque dos personas muy importantes ejecutivos productores de la empresa dieron positivo al coronavirus a través de las plataformas de televisa ellos han mandado un comunicado de prensa que están viendo justo en la pantalla en donde confirman que dos de sus personas más importantes de su equipo de trabajo pues tienen en este momento coronavirus por otro lado no se han parado grabaciones siguen grabando están grabando este telenovelas están grabando programas yo escuché una entrevista con la productora lucero suárez decir pues estamos tomando las medidas de no abrazarnos y lavarnos las manos pero yo digo en lugares tan encerrados como son los estudios de televisa creo que las medidas tendrían que ser un poco más estrictas desde mi punto de vista y sobre todo que dos casos han sido detectados dentro de la empresa miguel ángel fox es el productor de netas divinas que va a pasar con las conductoras de netas divinas con las que seguramente convivió que va a pasar con el equipo de producción de netas divinas ay 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 está difícil este tema gracias como siempre por estar con nosotros a través de este espacio les mando un enorme abrazo los invito a suscribirse a seguirme en las redes sociales y nos vemos mañana para seguir platicando del mundo del entretenimiento hasta mañana y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.